Todo comenzó cuando me diagnosticaron una enfermedad terminal. Bienvenidos a nuestro apasionante mundo de viajes, aventuras y cruceros, hoteles y resort. Me llevamos una aventura desde Puerto Cañaveral. Ahora te vamos a enseñar los restaurantes no incluidos. Saludos queridos amigos. Este es mi esposo Jorge Luis Bosa. Es un cubano residente en Miami y yo soy Mayde. Mi esposa Mayde es una experimentada enfermera. Junto hemos emprendido un viaje por la vida que queremos compartir con ustedes. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Nuestra historia es un testimonio de resiliencia, amor y la búsqueda de experiencias significativas. Todo comenzó cuando me diagnosticaron una enfermedad terminal. En lugar de rendirnos ante la adversidad, decidimos tomar un camino diferente. Queríamos vivir, viajar y conocer nuevas personas. Lo que siguió fue un proceso de sanación verdaderamente inspirador. Nuestros viajes se convirtieron en más que simple escapada. Se convirtieron en una fuente de energía, vitalidad y rejuvenecimiento. Además de nuestras travesías, somos padres de maravillosos hijos y nuestra historia también es un testimonio de cómo el viajar y explorar el mundo ha fortalecido nuestra conexión con Dios y nuestra espiritualidad. Hemos viajado en más de seis líneas de crucero, visitado decenas de países y disfrutado de varias islas privadas y hoteles de ensueño. Todo esto nos ha permitido conocer y entender nuevas culturas y encontrar en la información del canal. Además, estas experiencias inspiran a Jorge Luis a escribir un libro sobre nuestros viajes y su positiva influencia en su salud, el cual pueden obtener en Amazon. Nos encanta que como pareja podamos compartir con el mundo nuestras experiencias de viajes de manera auténtica y apasionada. Junto creamos contenido que inspira y entusiasma a todos aquellos que sueñan con descubrir el mundo en un crucero. Los invitamos a unirse a nosotros en nuestras emocionantes travesías por los océanos del mundo. Prepárense para explorar destinos exóticos, descubrir culturas fascinantes y, lo más importante, ser testigos de una historia de superación y amor que ha transformado vidas. Acompáñenos en esta travesía única. ¿Estás listo para zarpar con nosotros? Y no te vayas antes de suscribirte a nuestro canal, regalarnos un like y compartir nuestro contenido. Gracias y recuerda que esto lo hacemos solamente para ti.